La radiolucidez del parenquima pulmonar se caracteriza por los siguientes tres aspectos. En primer lugar, la radiolucidez del parenquima pulmonar es simétrica. En segundo lugar, existen puntos críticos a nivel del parenquima pulmonar, tanto en la proyección PA como en la lateral. Y en tercer lugar, el parenquima pulmonar tiene límites naturales que debemos evaluar con atención. Empezamos con el primero de ellos. La simetría de la radiolucidez del parenquima pulmonar. En los campos pulmonares vamos a ver unas estructuras lineales radiopacas, es decir, de color blanco, que corresponden a la vasculatura pulmonar, y un fondo radiolúcido, es decir, de color negro, que es el conjunto de todos los alvéolos y bronquios pequeños, que en conjunto conforman el parenquima pulmonar. Tanto la vasculatura pulmonar como el parenquima pulmonar deben tener una radiopacidad simétrica en ambos hemitórax. Una práctica recomendada es observar el tórax por secciones, de forma ordenada y comparativa, desde los vértices hasta las bases pulmonares. Revisemos esta radiografía de tórax en proyección PA. Empecemos con los ápices pulmonares. Como vemos, la radiopacidad del parenquima pulmonar es simétrico en ambos lados. A nivel de los segmentos superiores de ambos hemitoras, vemos que la radiolucidez del parenquima pulmonar es simétrica, y que la radiopacidad de la vasculatura no presenta diferencias de un lado al otro. Lo mismo a nivel de la región de los cilios o región central de los hemitoras, vemos la vasculatura, que es radiopaca, y la radiolucidez del parenquima pulmonar, que tiene una distribución simétrica en ambos lados. Finalmente, revisamos las bases pulmonares, en donde vemos también vasculatura, que tiene una distribución simétrica, y la radiolucidez del parenquima pulmonar, que en este caso no presenta diferencias de un lado al otro. Vamos a revisar este caso clínico, que nos va a mostrar la importancia de revisar la simetría de la radiolucidez del parenquima pulmonar. Empezamos revisando entonces en la radiografía los ápices pulmonares. En este caso, vemos una diferencia en la radiolucidez del parenquima pulmonar en el lado izquierdo, en donde el ápice pulmonar es más radioopaco en este lado que en el lado derecho. Esto ya es una alteración muy importante. Continuamos con la región superior de los emitoras, y no vemos alteraciones en la simetría, tanto en la vasculatura como en el parenquima pulmonar. Pasamos a continuación a nivel de las regiones iliares, también llamadas regiones centrales, y vemos la vasculatura y el parenquima pulmonar con una radioopacidad simétrica. Y finalmente, revisamos la región de las bases pulmonares, en donde no vemos alteraciones. Se ven un poco radiopacas de forma simétrica por la presencia de las siluetas de las mamas. Entonces, en este caso, la alteración más importante en la simetría de la radiolucidez del parenquima pulmonar se encuentra a nivel del ápice pulmonar izquierdo. Cuando revisamos la proyección lateral, vemos una radioopacidad de contornos bien definidos proyectada sobre el ápice pulmonar, en este caso del lado izquierdo. A este paciente se le hizo una tomografía de tórax y en este corte coronal en ventana de pulmón vemos una lesión tipo masa con densidad de tejidos blandos que sobrepasa los bordes pleurales e incluso invade los tejidos adyacentes, incluyendo las estructuras óseas. Este caso corresponde a un tumor de pancoast. A continuación, vamos a revisar los puntos críticos del parenquima pulmonar. Existen ciertas áreas a nivel del parenquima pulmonar que requieren especial atención, ya que la patología a este nivel puede pasar desapercibida. Estas áreas son los ápices pulmonares, los hilios pulmonares, la región retrocardiaca, las regiones inferiores al domo diafragmático tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y en la proyección lateral las regiones más importantes a revisar son la región retroesternal y el receso costofrénico posterior. Estas regiones deben revisarse siempre de forma sistemática. Entonces, repitamos. En la proyección posterior anterior tenemos los ápices pulmonares que son áreas de difícil valoración, también los hilios pulmonares, la región retrocardiaca, las regiones inferiores a los domos diafragmáticos tanto en el lado derecho como en el izquierdo, en la proyección lateral la región retroesternal y la región retrocardiaca, como también los recesos costofrénicos posteriores. Un detalle importante a nivel de la semiología radiológica es que en la proyección lateral vamos a ver una disminución progresiva de craneal a caudal en la radiopacidad de los cuerpos vertebrales, de tal suerte que los cuerpos vertebrales más inferiores de la columna torácica son más radiolúcidos. Esto es lo normal. Si vemos que la radiopacidad aumenta a nivel de estos cuerpos vertebrales es porque hay una alteración ya sea a nivel del parénchima pulmonar en esta zona o a nivel de los mismos cuerpos vertebrales. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una radiografía de toras en proyección póstero anterior. Para los que quieran pueden detener el video, pausarlo en este momento e intentar hacer el ejercicio de revisar la placa radiográfica. En este caso, como estamos en el tema de los puntos críticos de la radiografía de toras quiero que se fijen en esta área por debajo del domo diafragmático derecho en donde vemos una lesión tipo masa con contornos bien definidos y que podría pasarse por alto si esta zona no se evalúa con atención. En este paciente se realizó una tomografía de torax y en este corte axial en ventana de pulmón vemos una masa con contornos espiculados que corresponde a una lesión neoplásica. Los que quieran en este punto pueden pausar el video e intentar hacer una revisión de esta placa radiográfica. En este caso, revisando los puntos críticos de la proyección póstero anterior encontramos que a nivel de la región retrocardiaca existe una consolidación que tiene broncograma aéreo en su interior. En la proyección lateral también se visualiza y de hecho podemos observar ese detalle de la semiología radiológica que les comenté anteriormente y es que la radiopacidad de los cuerpos vertebrares debe ir disminuyendo desde craneal hacia caudal. En este caso vemos que viene disminuyendo pero a nivel de los cuerpos torácicos inferiores vuelve a aumentar la radiopacidad y esto es porque la consolidación se encuentra a nivel del segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo y se proyecta sobre los cuerpos vertebrales inferiores de la columna torácica. Finalmente, revisemos el punto de los límites del parénchima pulmonar. El límite más importante de la radiolucidez del parénchima pulmonar son los hemidiafragmas tanto el derecho como el izquierdo. En la proyección póster o anterior el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo entre 1 y 3 centímetros y esto es por la presencia de la glándula hepática en el lado derecho. En la proyección lateral el hemidiafragma izquierdo es más alto y más anterior que el derecho debido a que éste está más cerca del receptor de imagen. Entonces, repito, el hemidiafragma derecho debe ser un poco más alto que el izquierdo entre 1 y 3 centímetros. Más de 3 centímetros se considera anormal y podría corresponder a una parálisis del hemidiafragma. En el caso de la lateral el hemidiafragma que está más cerca del receptor de imagen es el izquierdo porque la placa generalmente se toma en una proyección lateral izquierda. Al quedar más cerca del receptor de imagen se magnifica menos de tal manera que cuando evaluamos los ángulos costofrénicos posteriores el correspondiente al hemidiafragma izquierdo se va a encontrar más anterior y más superior que el hemidiafragma derecho ya que éste se encuentra magnificado por encontrarse más alejado del receptor de imagen. otra forma de identificar el hemidiafragma es que el izquierdo al estar en contacto con la silueta cardíaca se va a generar signo de la silueta y no lo vamos a poder ver en toda su extensión. Ya dijimos que este es el hemidiafragma izquierdo porque es el que está más superior más anterior menos magnificado y si lo seguimos vamos a ver que hasta acá lo podemos ver y que su parte más anterior no se logra identificar queda haciendo signo de la silueta con el borde inferior del corazón en este caso casi con la punta del corazón. En cambio el hemidiafragma derecho que no está en contacto con la silueta cardíaca si lo podemos ver en toda su extensión. Este es un punto importante y de hecho si lo seguimos vemos que este es el más grande porque el derecho es el que está más alejado del receptor de imagen y es el que más se magnifica. Un detalle importante a la hora de evaluar los ángulos costofrénicos posteriores es que estos nos sirven mucho para identificar derrames pleurales de baja cuantía. Esta es una tabla que compara cuando vemos un derrame pleural en una proyección. Entonces en la proyección póstero anterior el derrame pleural se hace evidente cuando alcanza un valor entre 150 y 200 ml en la proyección de tórax antero posterior que generalmente se toman de cúbito supino tiene que alcanzar hasta 525 ml aproximadamente para que se pueda visualizar. En cambio en la radiografía de tórax lateral evaluando los ángulos costofrénicos posteriores podemos ver derrames pleurales de 75 ml en adelante y esto es porque esta zona es de una ubicación más inferior que los ángulos costofrénicos laterales y debido a un tema gravitacional aquí se va a depositar el líquido y lo vamos a poder ver en una menor cuantía. Entonces una de las bondades de la radiografía lateral es que nos va a mostrar o va a ser más evidente los derrames pleurales de baja cuantía mientras que si tomamos solamente la proyección postero anterior vamos a ver solamente derrames pleurales que hayan alcanzado 200 o 150 ml una alternativa es tomar la radiografía de tórax en decúbito lateral recuerden que para derrame pleural el tórax enfermo debe estar en la parte inferior y aquí podemos ver hasta 10 ml derrames pleurales tan pequeños como de 10 ml y de todos los métodos el de mayor sensibilidad para el derrame pleural es la ecografía de tórax lo dejo como una mención porque pues esto es obviamente otro método diagnóstico vamos a ver entonces unos casos clínicos este es un paciente en donde vemos una asimetría muy notable entre la altura del hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo sobrepasa los 3 centímetros en la proyección lateral vemos como el hemidiafragma derecho está mucho más craneal que el izquierdo en este paciente se realizó una cirugía del cuello y se lesionó el nervio frénico del lado derecho estas son las radiografías del paciente previas al acto quirúrgico en donde vemos que si bien existe una diferencia entre la altura del hemidiafragma derecho del izquierdo todavía está dentro del rango normal una forma de valorar las lesiones a nivel del diafragma es a través de la evaluación de la movilidad diafragmática a través de la fluoroscopia vemos en este caso que durante la inspiración hay un descenso normal del hemidiafragma izquierdo pero el hemidiafragma derecho no está descendiendo esto es porque hay una parálisis diafragmática a nivel del lado derecho repito este examen se llama estudio de movilidad diafragmática por fluoroscopia es un examen que podemos solicitar que está en nuestro alcance y que nos va a permitir de una forma muy sencilla evaluar la movilidad diafragmática entonces en resumen a nivel del parenquima pulmonar tenemos que evaluar tres características la primera de ellas es la simetría del parenquima pulmonar la segunda son revisar con atención de forma ordenada y sistemática los puntos críticos y finalmente los límites del parenquima pulmonar especialmente los hemidiafragmas en la próxima lección revisaremos la vasculatura pulmonar hasta entonces